En el año 2002, Jaime Mantilla tuvo la visión y el valor de lanzar el primer diario gratuito en Ecuador. Lanzó Metro hoy en la ciudad de Quito. En ese momento no nos dieron ni seis meses de vida y ya se podrán imaginar ustedes el orgullo que sentimos ahora, diez años después, al ser el tercer diario en ventas del país. Esto de acuerdo a Infomed y Bope. Tuvimos siempre el apoyo y la confianza de los socios fundadores y me permito nombrar y agradecer esta noche a Luis Villacrés, a Pedro Samparano y por supuesto a Jaime Mantilla. De igual manera quiero expresar un agradecimiento especial para el alcalde Jaime Nebot y el municipio de Guayaquil que nos han apoyado permanentemente. Cuando iniciamos el diario éramos 16 personas, ahora somos 94 a nivel nacional. En el año 2006 lanzamos Metroquil, el primer diario gratuito en la ciudad de Guayaquil. El éxito de estas dos operaciones en ambas ciudades hicieron que una compañía de origen sueco, Metro Internacional S.A. se fijara en nosotros, nos hicieron una propuesta de acuerdo de franquicia y desde el 2009 Metro Ecuador forma parte de la red Metro presente en 27 países. En Latinoamérica estamos presentes en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Por cierto, quiero agradecer la presencia de Matías Avendaño, nuestro director comercial para Latinoamérica que se vino desde Santiago y nos acompaña esta noche. Metro Ecuador se ha destacado por cambiar el mercado publicitario de prensa en nuestro país. Hemos establecido nuevas tendencias. Nuestra constante creatividad y continua innovación, gratuidad, estrategias de distribución y segmentación, activaciones BTL, formatos especiales, vallas móviles, han hecho que más que un diario nuestros clientes nos perciban como una herramienta de marketing efectivo. Y gracias a ustedes hemos llegado a crecer hasta un 100% en estos últimos tres años. De hecho, quiero agradecer, un especial agradecimiento a nuestro gerente regional y a su equipo, a Paul Vasco. Por favor, un aplauso para Paul. El crecimiento de Guayaquil es del 70% solo en estos seis meses con respecto al año anterior. Realmente unos resultados únicos. También quiero agradecer al demás equipo gerencial, a Vicente Tagle en redacción, a Juan Carlos Godoy en finanzas, a Marcelo Verdesoto en circulación y a Marisol Fraga en mercadeo, quien ha ayudado a organizar el evento de esta noche. Este último año ha sido muy exitoso para Metro. Tuvimos a Lady Gaga y a Karl Lagerfeld como editores invitados. Fuimos el único diario ecuatoriano que obtuvo un primer lugar en el Congreso Mundial de la IDMA, la Asociación Internacional de Marketing de Medios, con nuestra campaña de Metro Karaoke. Y seguiremos creciendo. Este año nos expandiremos a una tercera ciudad en Ecuador. Dos países más se unirán a la red Metro. Tendremos a Richard Branson de Virgin Atlantic y a Shakira de Editores Invitados. Mandaremos nuestro primer lector al espacio. Y seguiremos soñando. Seguiremos soñando junto con ustedes. Porque hay cosas que solo el diario más grande del mundo puede hacer. Gracias. Gracias por ver el video.